Me cansé de ser el tonto, enredado a tus caprichos Me cansé de caminar en tu mundo tan ficticio Eres dama vanidosa, sensible al oro el dinero Y un interior incapaz, incapaz de almacenar Puro y buenos sentimientos Ante ti soy muy pequeño, crees venir de la nobleza Tan humilde como yo, realmente es tu procedencia Me cansé de soportar esa actitud engreída Prefiero no continuar, prefiero no continuar Para rehacer mi vida Y me perdonas tú, no he querido nunca irte Pero yo debo decirte, nosotros somos diferentes No debemos continuar, y eso espero que lo entiendas Tu lugar está en las nubes, tu lugar está en las nubes Y el mío aquí en la tierra Y me perdonas tú, no he querido nunca irte Pero yo debo decirte, nosotros somos diferentes No debemos continuar, y eso espero que lo entiendas Tu lugar está en las nubes, tu lugar está en las nubes Y el mío aquí en la tierra Aquí en la tierra Ante ti soy muy pequeño, crees venir de la nobleza Tan humilde como yo, realmente es tu procedencia Me cansé de soportar esa actitud engreída Prefiero no continuar, prefiero no continuar Para rehacer mi vida Y me perdonas tú, no he querido nunca irte Pero yo debo decirte, nosotros somos diferentes No debemos continuar, y eso espero que lo entiendas Tu lugar está en las nubes, tu lugar está en las nubes Y el mío aquí en la tierra Aquí, aquí Pégate de mí ¡Vamos! ¡Vamos! Y me perdonas tú, no he querido nunca irte Los dos somos diferentes Eso yo debo decirte Me perdonas tú, no he querido nunca irte Perdóname que yo no he querido nunca irte Eres una cazadora De dinero, de fortuna Podrás el mejor lugar para ti Está en la luna Eres una cazadora De dinero, de fortuna Podrás el mejor lugar para ti Está en la luna Está en la luna Está en la luna Música Otra fe Eso Música Música